A mí me gusta el pop, somos tan parecidos Cuando bailamos juntos se nos pasa el frío Quiero que aceptes que te gusta como te miro Podría perdernos todos los primeros en su vida Que no es lo mismo hace 20 años atrás que ahora todo ha cambiado Ahora hay más apertura, hasta en lo visual, en lo estético, en todo Pero en tus videos me llamó la atención Mambo, creo que es el mambo, la palabra empatía ¿Qué tan empático sos y qué tan empático han sido con vos? Por tu manera de ser diferente ¿Por qué no han sido distinto a lo largo de tu vida, carrera? ¿A qué tanto te ha...? ¿Sufriste bullying, discriminación? Como la mayoría de las personas que son... Sí, 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 la sufrí La sufrí de chico Te hablo de... A mí es... Digamos, en lo que se te diría acá en Argentina Como la etapa de colegio primario, ¿viste? Hasta mis 12 años, por él Creo que ahí lo sufrí más Porque es muy difícil Ir encontrando tu identidad Cuando tenés también una afuera súper hostil Que te está con el ojo encima todo el tiempo, ¿viste? De lo que decidís Porque no tenés... No te podés relajar en tomar tu tiempo En encontrarlo, ¿viste? Porque siempre hay como en la afuera Todo el tiempo que te está demandando algo De lo que está bien y lo que no Y siempre hay una cosa que tenemos Una mala costumbre Que también tiene que ver un poco Con la educación social Que hay Esto de que en el colegio Es que viene ya tanta violencia En cuanto al bullying, ¿viste? Lo sufrí bastante por ese sentido También yo Ya me dediqué siempre al arte Desde que tengo noción Siempre bailé Siempre canté Siempre escribí Entonces también Cuando yo era chico Que no fue hace tanto Pero fue hace unos par de años Todavía estaba muy vinculado Como el arte A tu orientación sexual Como si eso tuviese algo que ver O como si eso igual tuviese algo de malo ¿Entendés? Porque claramente no Pero siempre había Creo que el bullying venía Por ese lado Lo que tiene que hacer el hombre Lo que tiene que hacer la mujer Y lo que no tiene que hacer el hombre Y lo que no tiene que hacer Y yo siempre Ya era como Un morbo Jugar con eso Y mientras más moleste Mejor Cuando era chico, ¿no? Y creo que en eso Salí lastimado un par de veces Pero creo que me hizo más fuerte también ¿Viste? Como que ahora No, no En ese sentido No me entra ninguna bala Por suerte Con todo un trabajo Haber caminado por la vida Siendo instinto A pisar un escenario Como el del 8 de diciembre La fiesta FLO ¿Dónde? ¿Qué sentiste ahí? Porque ahí era otra pisada, ¿no? Ahí era Eras vos Totalmente libre Sin perjuicio ¿Qué sentiste? Ay, me sentí Completamente vivo Sí Fue muy hermoso Fue una fecha muy linda Es una fiesta que Que yo amo Y toda mi corazón Que también es Es un flash ¿Viste? Tocar ahí Porque es una fiesta En la que también yo Me redescubrí En un montón de aspectos ¿Viste? No sé Yo creo que cuando fui Tenía No quiero decir Que era menor de edad Pero puede ser Podemos decir que Fue como tenía 18 Yo Que creo que Nada ¿Viste? Ver a gente más grande Que se vestía como quería Que estaba con quien quería Y que bueno ¿Viste? Como que Bueno Que me inspiró un montón En ese sentido Y poder pararme en ese escenario A que toda esa gente Que sé que comprende Lo que estoy haciendo ¿Viste? Que no es un espacio cualquiera Para mí tiene mucho peso Y que toda esa gente Esté ahí Recibiendo lo que yo Y mi propuesta artística Aplaudiéndola Cantando las canciones Que algunos sabían No sé Para mí fue muy Muy gratificante Y emocionante ¿Viste? Y también Fue muy lindo Más allá del público Que fue algo que pasó Y bailarines también Que toda la gente Que trabajó Que sigan de shows Estaba con el mismo feedback De afuera Y Y nada Eso fue muy lindo Me hizo sentir Que estoy Que tengo como una causa También Que vale la pena No solo para mí Sino para mi equipo Para los afuera Al final Lo más lindo ¿Qué podés decirme? Que ya lo vi obviamente El videoclip De tu carita ¡Sí! A mí me gusta el pop Somos tan parecidos Cuando bailamos juntos Se nos pasa el frío Quiero que aceptes Que te gusta Como te miro Podría perder la Por mi primer suspiro ¿Qué podés decirme? Que ya lo vi obviamente El videoclip De tu carita Y que eres Una submitida Para el Este Un videoclip Que es muy El equipo Tu carita Es Yo creo que Hay una Una parte Que tiene que ver Con la canción Y otra que tiene que ver Con el video ¿No? Son como dos Que se unen En un momento La canción Habla de Un poco De los vínculos En sexo afectivo Si se quiere decir Un poco también ¿Viste? ¿Cómo es la manera Que tenemos hoy De vincularnos Viste que hay Hoy como un miedo Al compromiso Un miedo Al salir lastimado Pero tampoco Hay como mucha Mucha alarma ¿Viste? Contra eso Y eso a veces Hace que Que nos aculemos Como medio Irresponsablemente Para mí Por lo menos Yo como que Trabajo mucho en eso Y esta canción Tu carita Habla de Un vínculo En particular En el que De repente Todas esas exigencias Que hay Y con cómo Vincularse Se relajan Y pasas Un buen momento Con alguna persona Simplemente Por mirarte a los ojos Y conectar Y bailar Y pasar un buen rato Es como medio Un descanso De todo De ese estrés Y un poco Como una celebración Del amor Si se quiere también De una manera Un poco más Sí, casi Te diría como Animal ¿Viste? Como es algo muy corporal Y el video Habla un poco de eso Pero desde mi perspectiva Como si yo Estuviese solo Creando Un poco Toda esa situación Y hay una torta Que simula Ser la carita En la que Tiene una Vinculación Media extraña Obsesiva Con el objeto ¿Viste? Pero sí Obviamente Es una ficción Pero habla Un poco de eso La biblia Del espectáculo Un programa sin fin Donde los famosos Pasan un rato Maravilloso Marcel Dacens Nico White La biblia Del espectáculo